¿Qué es Sancor Salud? Sancor Salud es una empresa de medicina privada. Nosotros estamos hace 40 años en el mercado. La verdad que es una cobertura muy amplia para las empresas, para los individuales. Estamos hace mucho tiempo, en realidad nació en lo que es el interior del país, la unión de Santa Fe y Córdoba justamente Sancor. Y hoy por hoy ya estamos en Buenos Aires, en Gran Buenos Aires y en ambas aproximadamente 8 años. La verdad con un gran crecimiento, estamos posicionados entre las quintas prepagas de las 5 más importantes. Y nada, nuestra idea justamente de lo que estamos haciendo es acercarnos a empresas. Lo que brinda Sancor la verdad es un servicio súper amplio, en cuanto a que quizás muchas empresas lo que hacen, obviamente tienen su obra social sindical y obviamente por el tema del convenio que tengan laboral, pueden ser de comercio y de repente la diferente obra social que le dan, mayormente ese trámite queda a cargo del empleado y pasa que muchos empleados no están haciendo sus trámites en forma particular. Eso implica tomarse el día, entonces lo que hacen las prepagas, tenemos esta oportunidad de poder quizás acercarnos a las empresas y evitar todo este tema de lo que es para la persona individual, en verdad para el empleado, lo que es hacerse el trámite. Entonces directamente nosotros nos acercamos a las empresas y nos encargamos de hacer todo el trámite de lo que es la cobertura para que todos los empleados tengan una cobertura, tanto sea por como lo eligen ellos, para ver la diferencia de lo que tiene una obra social sindical a una cobertura médica y también para la empresa para poder justamente alivianarles ese asunto en cuanto que ya la persona va a estar con cobertura. ¿Con qué problemáticas te vienen fundamentalmente las empresas? Y mayormente pasa esto, lo más importante es esto que muchos empleados no hacen el trámite de alta de la obra social, con lo cual ni siquiera tienen su obra social sindical, significa esto que si tienen un accidente, les pasa algo, terminan en un hospital público y tampoco usando la cobertura que tienen por su obra social. Entonces quizás lo que tiene esta prepaga y lo que tienen las empresas es esto que en realidad la atención que tienen sus empleados no es muy buena, tanto porque está colapsada la obra social o en ese sentido, sino porque en realidad al tener una prepaga lo que brinda es una amplitud mucho más amplia de prestadores, clínicas, descuentos en farmacia, una atención diferente, médicos a domicilio, la verdad que eso es lo que quizás lo toman como una ventaja superior a la hora de tener una prepaga que una obra social. En realidad esto es una entrevista a la persona, al dueño de esa empresa, que de repente diga como ponerle un valor agregado, quizás muchas partes lo hacen como una especie de beneficio para el empleado y depende según la empresa se hace la temática, quizás en algunas de esas es como un día exclusivo que va la gente, los asesores de Sancor Salud para poder asesorar a la gente. En realidad hay muchas empresas que lo hacen en el curso de ingresos, quizás ya cuando están capacitando a la gente ya darles esta información porque mucha gente quizás no lo sabe, que puede invertir sus aportes y poder tener algo diferencial. Así que eso depende de cada individuo, en verdad. No hay una clase de forma de trabajo, sino nos adaptamos según la necesidad que tenga la empresa. Los mitos que tienen las empresas, digamos, a la hora de contratar seguros, porque a lo mejor hay cosas que desconozcan. Y pasa que mayormente, quizás, la mayor duda es que quizás que ese reclamo no caiga a su área de recursos humanos, que en realidad si la empresa lo contrata, lo contrata como un beneficio, como que para que tengan algo diferencial a los empleados. Y quizás si hay alguna especie de error o falla, ese empleado va a hacer el reclamo a su empleador. La idea justamente de nosotros, en este caso, San Cor Salud es hacerse mucho más responsable en cuanto a esto, un trato mucho más directo con el empleado. Y quizás eso también los asusta a los empleadores, porque si no, también recae como una especie de problema interno para ellos, que la idea no es que tengan eso, sino una solución a lo que es salud. Por otro lado, también quizás el tema de los aumentos, quizás creo que a veces esta parte creo que asusta también al empleador, decir, si tomo una prepaga, ¿cuándo me voy a aumentar? Pero creo que San Cor Salud, por ejemplo, lo que tiene diferencial es que en sus planes corporativos tiene un convenio directo con la empresa y eso se conversa y se habla justamente para poder ajustarlo a la economía que está manejando.